Me has abierto el recuerdo de los shows que hacías con Wismichu. Estaba también… ¿Quién más estaba haciendo los shows con vosotros? Estaba… ¿Cómo se llama? El… Kion. Kion. Iba a decir el argentino, pero me sonaba ofensivo. Bueno, sí, el argentino Kion. Más orgulloso que él de ser argentino no hay. Yo fui a un show vuestro en Bilbao porque me invitó un colega mío llamado Jara, que creo que sacaba fotillos y tal y cual. Ah, es colega tuyo, Jara. Sí, ha currado en mi antigua empresa y tal. Y me invitó. Y ahí os vi a Wismichu y a ti. Te tengo que decir, Auron, que de ese show… Ahora mismo no me acuerdo mucho, pero creo que me gustó más Wismichu. No sé si él lo hacía mejor que tú, pero… Hostia, haciéis un buen… A mí… O sea, yo fui a verlo… De hecho, no seguía muchísimo en YouTube, pero fui a verlo porque me invitaron y dije gratis, let's go, y me moló. Me… Me gustó lo que vi. Debo decir que Wismichu se preparaba mucho mejor las cosas que yo. Es decir, Wismichu, si lo comparas conmigo, es muy trabajador. Es un tío… Bueno, solo hay que ver sus vídeos bien editados, con una iluminación perfecta, unos setups de la hostia… Tú mira cómo trabajo yo, si parezco un desgraciado. Y sí que es verdad que él se preparaba todo mucho mejor y probablemente lo hiciera mejor. O sea, no… Muy probablemente. ¿Cuál es la relación que tienes tú con él ahora? Porque claro, en Twitch habéis coincidido poco. No sé si seguís matiendo contacto, ya también cada uno empezó a hacer su vida… Un poco cómo te ibas con él ahora mismo. Pues hablamos de vez en cuando. Bien es cierto que… Es que, claro, la gente se piensa que a lo mejor con Wismichu siempre he tenido una amistad como muy fuerte, debido a que hemos hecho varios vídeos, pero yo con Wismichu nunca he tenido amistad de decir oye, Isma, venga, vámonos a comer e irnos a un bar. Nunca he tenido esa amistad. Somos colegas, pero siempre hemos hablado por el móvil, por WhatsApp… No somos amigos, amigos de ir a tomar algo y tal. Pero bueno, bien, no tengo ningún problema con él. En Twitch hemos coincidido poco porque, bien es cierto que él, hasta hace nada, ha sido muy inestable en Twitch. O sea, él estaba una semana, luego se iba. Ahora parece ser que a lo último había vuelto, pero creo que ha hecho alguna mongás con él o alguna cosita así suelta.